¡Hola, espantanos! Bienvenidos a Animal Crossing New Leaf. Hacía mucho tiempo que no pasábamos por el pueblo, muchísimos meses. No sé cuántos, pero bastante. Como no el perro. Vamos a ver. ¡Buenos días! 9.48 horas del sábado 12 de julio. Vamos allá, Canela. Quería verla, la he hecho de menos. Bueno, ya sabéis que estamos con muchos proyectos a la vez, con análisis, ahora está el tomodachi, son muchísimas cosas, pero también me sabe mal no subir nada de Animal Crossing. Es un jugador que le tengo cariño. Tengo cariño a Canela. Y vamos a ver cómo está el pueblo, porque de verdad que hace muchísimo, muchísimo que no juego. Al menos recuerdo que soy rica. Ya está todo listo. Casi. Ay, gracias. Sí, me portaré bien, más o menos. Madre mía. Deben estar todos los buzones así, a petar. Pobrecitos. Me da un penico y todo. Leer. Vamos a tirar cartas. Me ha llegado una carta para que veáis. Muchas gracias por utilizar su cuenta de ahorro postal. Informamos que ha obtenido un interés de casi cien mil vallas. Estoy ahí forrada, así que tampoco es que me haga falta, pero oye. Ya podría ser en la vida real. Qué pena. Quita regalo, quita regalo, quita regalo. Leer. Madre mía, me han llegado varias de estas de intereses. Estoy mirando, eh. Nos pone nerviosos cuando está todo ahí. A ver. Ya las he leído todas. Mentira. Voy a tirarlas. Madre mía, si es que tengo unos bombones aquí de San Valentín. ¿Cuándo es la última vez que he jugado yo a esto? En serio, me estoy empezando a asustar. Madre mía. A ver, ¿qué me han regalado? Abrir. Eh. Retrato oriental. Eh. Mesa de nufar. Y un daruma. En principio ya todo lo tenemos. A ver, vamos a leer lo de mamá. Hola, hemos ido de picnic y luego nos hemos quedado mirando las nubes. Si las mires mucho rato te dan ganas de comer helado. Ah, gracias mami. ¡Hala! Ya al menos esto no va a pitar por la cuenta que me trae a mí. A ver. Ahora me pasa una cosa. No me acuerdo cuáles son los botones. ¡Bien! ¡Yupi! Oh, me acuerdo. De esto sí me acuerdo, qué triste. A ver, vamos a ver los residentes. Tengo Cusco, Cirano, Croco, Dentina, Moiré, Fleco, Rina, Rosalina, Boquerón. Un montón de cositas. Ya se nota que llega el verano. Ahí está la cigarra. Vamos a soplar el diente de león. A equipar. Qué bonito. Bueno, podía estar peor el pueblo, oye. Parte meteorológico. Las lluvias terminarán en breve. El cielo se despejará y la temperatura empezará a subir. Saca del armario la ropa ligera para idearla. Me volveré a vestir este año de entrenadora Pokémon. ¡Ah! No se sabe. De momento estoy súper feliz de Yutsuba. La verdad es que está guay porque hay cigarras y Yutsuba se dedica a cazarlas. ¡Ay! Lo que no he mirado es... como veis no he tocado nada del pueblo, ¿eh? Tal y como está. Tal y como lo dejé. Así está. De hecho llevo el pelo revuelto y todo. Para que veáis que es verdad que hace muchísimo que no juego. ¡Joé! No hay nada de la serie de desorden. Eran mis ganas de vivir. Vamos a ver un código de sueño. Esta vez de Nintendo. Simplemente porque he encontrado el código de sueño del pueblo de Nintendo de Corea. Espero que funcione. Digo, qué cosa más curiosa. El mío ya no creo ni que rule, claro que no. Tengo que arreglar el pueblecito, dejarlo cookie y enseñar cositas y tal. Así que mientras lo arreglo y todo eso pues vamos a... a ir de sueñecitos. Muy bien. Muéstrame uno. Empezaremos. Muy bien. ¡Que rule internet! ¡Que rule internet! Y ahora, ¿qué tipo de sueño te gustaría tener? Usa el número de sueño. Como siempre os digo, dejaré el número de sueño en la descripción del vídeo. Espero que sea un pueblo diferente, un pueblo con un poco de gracia. Se supone que al ser de Nintendo tendría que tener un poquito de jugo. Pero ya veremos. 10, 66, 68, 65. Como siempre dejaré el número de sueño en la descripción. Vamos allá. ¡Sí! Pues eso, a ver si dejo apañado porque además estaba intentando hacer las casas de los otros personajes. Así que espero que se quede todo un poquito apañadito y vaya tomando forma. De momento empezaré por limpiar el pueblo, ordenarlo un poquito. Y luego ya veremos. A ver. A ver. A ver. que nos encontramos por aquí. Solo una casa. No fastidiemos. En serio. Este es el pueblo de Nintendo Corea. Estoy en plan dudando. A ver. Se supone que es el de Corea. A ver. Se supone que es el de Corea. Este es el de Corea. Estamos de coña. Estamos de coña. Estamos de coña. En fin. Y nos quejamos del de Europa. Yo me quejaba del de Europa. Bueno. Aquí podemos ver los trajes. El de Corea. El de Corea. El de Corea. El de Corea. No. Podemos ir a visitarlo porque esto no da. Esto no da. A ver. A ver. Serían más chulos. Serían más chulos. La verdad. La verdad es que ahora que ha salido Tomodachi. Mucha gente me pregunta que juego es mejor. Tomodachi Life o Animal Crossing New Leaf. Ahí. Muy bien. Y... Es claro. Es que realmente no se parecen. La gente los coloca en el mismo saco pero no se parecen en nada. Animal Crossing es un simulador de vida. Totalmente. Y Tomodachi Life es un tamagotchi. Un tamagotchi disparatado y con situaciones absurdas donde podéis meter un montón de mis y reiros con las cosas que pasan. Pero es un tamagotchi. A mi personalmente. Si me tuviera que quedar solo con uno. Solo con uno. Me quedaría con Animal Crossing. Todo es un juego que a la larga se disfruta más. Simplemente creo que puede dar muchísimas horas. Es verdad. Que a medida que vayáis metiendo personajes en Tomodachi Life. Pues... A soñar de nuevo. Pasan nuevas cosas. Nuevas situaciones. Pero... A la larga todo se repite mucho también. Que es verdad que... Animal Crossing también sucede eso. Pero bueno. Como podéis construir vuestra casa. Ir cambiándola. Y... Hacer un poquito el juego vuestro. Entonces pues la verdad es que se nota... Se nota mucha diferencia. Yo os digo. Preferiría Animal Crossing. A ver. A pesar de que me lo paso bien. Eh... Algunas veces. No siempre. Jugando a Tomodachi Life. Muchas veces cuando quiero grabar es cuando no pasa nada. ¿En serio no existe este número? Jolines. Pues estamos bien. Estamos apañados. Vamos a ir a lo que nos lleve la vida. Que Dios reparta suerte porque no se que le pasa al número ese que no funciona. Que fail. Os quería enseñar una vez. No me acuerdo que sueño era. Estaba guapísimo. Y resulta que ya había pasado el tiempo del código. Con estas cosas de que si no lo vas reponiendo el sueño y todo eso. Pues es un rollo patatero. Pues se debió caducar el código. No se. No se. Que cosas pasan. Y nada. Al final no os lo pude enseñar. Y me había gustado muchísimo. No se como saldrá esto eh. Seguramente mal. Doe guay. Vamos a ver que hay. Bueno aquí vemos. A ver la banderita. La bandera está bien Hola Dios que coneja Me encanta Es como de laboratorio Hola Me da que esta persona ha jugado Más bien poquito Dios pero que gracioso En fin Fe a mi Que desvergonzada eres Hola te voy a saludar Je suis monciel Le mari Mair Mair Esta persona Ha jugado poco a tomodachi Un poco de todo Dios me encanta el metroid El metroid siempre me ha gustado un montón Tarazita No tienen de nada Oh vamos a dormir Con corazones Tendré dulce sueño Ay Eso me pasa por despistarme Ay Pues nada espalda nos vamos a volver al pueblo Porque esto no da para nada Ya os digo Lo que haremos Lo que haré yo Será arreglar un poquito Al menos Quitar las malas hierbas Y organizar Alguna cosilla Ay Pero que graciosos Dios Mirad este león Es un león chulo Que desperdiciosos están A ver En fin En fin Os acordáis que me tocó Y no sé por qué reinicié la partida Y fui como No He reiniciado la partida Dios No me ha vuelto a salir Muerte y destrucción Como diría el espaldino Yo soy así Despiértame Esto será en plan hogar Dulce hogar Ahora ya supongo Que será época de escorpiones Y todo eso Madre mía Os acordáis lo que me costó Pillar a escorpión Muy agradable Vamos a hacer bordes Pues nada espaltanos A ver si podemos Ir viéndonos en capítulos No creo que hagan Un Animal Crossing diario Pero sí Enseñaros algunos Durante la semana A ver si al menos Puedo traer Tres o cuatro Y ya sabéis Que nos vemos Como siempre Por las redes sociales Que son Twitter Barra Spal3DS Facebook Barra Spal3DS Instagram Barra Spal3DS Estáis aquí En el canal de Youtube De Spalteam Y nos vemos Como siempre Por los foros De Spal3DS Punto com Bye 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 bye